Este martes fue la segunda jornada de la PSU, prueba que se reprogramó tras los disturbios ocurridos el 6 y 7 de enero. Se calcula que el 3% de los estudiantes no pudo presentarla por diversos motivos y el crush dijo que no hace falta una tercera jornada, por lo que se espera una solución para los jóvenes rezagados. He escuchado que, por ejemplo, en Coronel hubo como manifestaciones, pero aún así hicieron la PSU, aún así con la distracción y todo eso la hicieron. Pero de esos que quedaron como rezagados porque eran de otras regiones y tuvieron que viajar. Yo soy de región y tuve que estar acá y nos hicieron como, nos llevaron una sola parte, creo que éramos 17. Se debería dar una oportunidad porque sería injusto que para los demás no se haya podido dar la prueba. Por ejemplo, igual cuando ocurrieron los disturbios del 6 y el 7 de enero, a varios cabros le quitaron la oportunidad de rendir la PSU. Y varios de ellos pagaron también, porque como yo también pagué la PSU de este año, entonces sería injusto por último que le devuelvan su plata o que le rindan la PSU. Ayer se presentaron disturbios en el Liceo Luis Cruz Martínez, por lo que en la tarde avisaron a los estudiantes que se cambiaría la sede. Varios de ellos no pudieron rendir la prueba o les avisaron tarde donde tenían que ir a otro colegio. Entonces, por ejemplo, la prueba de ayer era a las 4 y a las 4.20 ya habían convocado acá la mayoría para irse a las otras pruebas. Entonces era muy tarde y no alcanzaban la mayoría a llegar, porque otras eran de hospicio, eran de palinterión. Que se rompieron algunos facsímiles, pero acá nada, a veces pasa tampoco nada. ¿Y qué te pareció la prueba acá? Bien, tranquilo, éramos pocas personas porque ya la habíamos rendido antes. Según la planificación del DENRE, el 24 de febrero se publicarán los resultados desde las 8 horas, mientras que las postulaciones se realizarán del 24 al 28 de febrero. ¡Equidio, salta el palco! ¡Equidio, salta el palco! ¡Equidio!